La Fuerza Especial ha realizado un operativo muy importante que implica dos operativos en las carreteras que nos unen con el país hermano del Perú. 153 kilos en un bus comercial estaba ingresado por la carretera Escoma y en base a esa información otro equipo de investigación con Mopar Yungas se dirigieron hacia la carretera entre Mapir y el Guanay donde lograron detectar otros 53 kilos que estaban viniendo en dos vehículos mimetizados. Fruto de todo este operativo importante de las unidades de inteligencia de la Fuerza Especial secuestramos 307 kilos con 400 gramos. Tenemos 5 aprendidos quienes son bolivianos y asimismo logramos identificar también algunas rutas más que nos van a servir en lo futuro para que podamos continuar con estas acciones. Viene del BRAE del Perú porque fíjense la característica es especial justamente como es producida en ese sector del Perú. Cocaína base y está bien prensada y esto iba a ir directamente según pensamos nosotros a un laboratorio de refinamiento de cocaína. Tenemos hasta el momento 3 vehículos en el primer operativo tenemos un bus de servicio público que estaba hábilmente acondicionado para ocultar la droga y dos vehículos que estaban siguiendo el tránsito entre Mapir y el Guanay.